Hay que evitar la noche Bienvenidos a la nieta del invocador Elegidos de la luna Treinta segundos para los súbditos Me haré oír Se han generado súbditos Nunca escuchan Ciegos ante la... Tengo los ojos abiertos Se han recuperado ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Vamos aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Un enemigo! ¡Te han matado! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Ha muerto un aliado! ¡Suscríbete! 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 ¡No más mentiras! Tengo los ojos abiertos. ¡Suscríbete! 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 Racha de asesinatos Acabemos con el sol Racha de asesinatos 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 Fíjate la verdad. Ha muerto. Destrucción enemiga. Nunca escuchan. Destrucción enemiga. Destrucción enemiga. Destrucción enemigo. Destrucción enemiga. Destrucción enemiga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No más mentiras. Nunca he visto. El anochecer se acerca. La luna. También bien sea. Ha muerto un aliado. Acepta la luna. Elegidos de la luna. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 Solo digo la verdad ¡Suscríbete! 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 una luz falsa no puedo dar marcha atrás tengo los ojos y y ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!